Mira, comentarte que en el tema de Paso Durango quisiera señalar que como Cámara siempre hemos estado a favor del cumplimiento de la ley en todos los aspectos. Por esa parte, si el centro comercial está incumpliendo una normativa municipal, pues es correcto que se le aplique una sanción. Sin embargo, sí creemos que así debería ser la autoridad en otros casos, como el combate al comercio informal, porque cada vez vemos cómo los indicadores y estudios señalan que en Durango tiene un aumento en la economía informal y no vemos a ninguna autoridad clausurando o ni siquiera multando a quienes no cumplen con ningún requisito y ni pagan impuestos. Entonces, esperemos que siga la mano dura de la autoridad, pero que sea pareja y justa.